Hace algunas semanas atrás, cuando todo esto empezaba, empezamos a usar la figura de, habitualmente, quienes nos siguen en nuestros cursos, en los seminarios, y además saben que yo suelo usar muchísimo la idea de permanentemente estar en la actitud de surfear la ola, de no solamente abiertos al cambio permanente, sino leyendo de manera estratégica, leyendo los escenarios, reconociendo las megatendencias de cambio, como una gran ola que viene el movimiento, y a la manera de quienes surfean, capitalizar la energía de los grandes cambios para avanzar hacia nuevos escenarios, hacia nuevos objetivos. Pero que en este caso nos hemos encontrado que tenemos que estar surfeando simultáneamente tres olas, o tres momentos diferentes. Una primera ola, en la cual recién estamos, y que todavía no llega al pico, por lo que dicen las autoridades, que es el tiempo de la contención, el tiempo de preservar nuestras empresas, pero en particular de cuidar a nuestra gente, de cuidar nuestras actividades, nuestras comunidades, respaldar a los que están poniendo el cuerpo en la primera línea de batalla contra todo esto que está pasando, desde las áreas médicas y demás, pero, mientras tanto, muy atentos, muy presentes, en cómo contener, cómo apoyar, para hacer realidad esto que sabemos, nadie acá se salva solo, somos en red. Y somos comunidad, Marcelo. Bueno, darle realmente el sentido y contenido a esta idea de comunidad. Viene después un tiempo de la transición, no sabemos cuándo, en algún momento tendremos que salir a prender las luces, abrir la puerta, empezar a volver a salir a la calle y volver a operar, para empezar a poner de nuevo en marcha la maquinaria, para recién ahí sí, una tercera ola de cómo va a ser. Pero sí sabemos algo, que va a depender muchísimo de lo que estamos haciendo acá y ahora, que es hoy el tiempo del pensamiento estratégico, del pensar y de algún modo diseñar esos nuevos futuros, que las decisiones que hoy estamos tomando, diseñan, construyen ese futuro. Y entonces, tal vez, entender que hoy es un tiempo de un pensamiento estratégico, que va a venir el tiempo de la transición con una implementación táctica, si se quiere, y para pasar recién en esa tercera ola, al momento de lo operativo de construcción de esa nueva normalidad. De ahí entonces, el interés, y cedo ya la palabra a Ariel, de terminar en todo caso, de comprender desde las lógicas de la economía, desde estos escenarios a la vez cruzados, con el problema de default, con la falta de actividad en todas las áreas, dónde estamos parados, qué podemos empezar a esperar, y cómo empezamos a concebir los nuevos escenarios para gestionar nuestros emprendimientos de todo tipo. Perdón, antes, Ariel. Usamos esta idea del encuentro de emprendedores. Y decimos, gestionar nuestros emprendimientos, y quiero para nuestro público inmobiliario que entendamos. La condición de emprendedor es una actitud. La condición de emprendedor es una postura frente a la vida de construir nuevas realidades, de juntar voluntades, de estructurar sistemas de relaciones, de recursos, de dinámicas que nos permitan operar. Con lo cual, no estamos hablando del emprendedor inmobiliario como el desarrollador, sino incluso del pequeño emprendedor de una compañía de servicios, que nos brinda apoyo dentro de nuestras actividades, o del emprendimiento de servicios inmobiliarios, en todo caso. Digo, es absolutamente genérica esta idea del emprendedor. Ahora, ¿dentro de qué escenarios? ¿Cómo gestionamos? Y acá sí, Miguel, Ariel, todo tuyo, y contanos qué están viendo desde el campo de la economía. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, y gracias, un placer y gracias por la invitación. A ver, para hacerlo sencillo y breve, yo les diría, si uno quiere describir así, sencillamente, gráficamente, de qué la va la economía en estos tiempos, yo les diría, la administración actual, el gobierno actual, salió en diciembre al túnel, usando una comparación así, una imagen futbolera, y discúlpenme los que no les gusta el fútbol, salió al túnel, arrancó el partido 5 a 0 abajo y con 2 menos. Desde el punto de vista, digamos, de la situación macroeconómica, es difícil pensar en una situación que podía ser peor. Solo para que ustedes tengan una idea, déjenme mostrarles, no sé si ahí se ve, este es un cuadrito que, no sé si se está viendo, ¿la pantalla? ¿No? No, no estamos viendo tu comparación. No hay problema, pero, digamos, por tomar las principales variables macro para que nos formemos una idea, un año, el 2019 cayó casi un 3%, el consumo privado medido también sobre el periódico cayó más de un 50% respecto de lo que era al inicio de la gestión anterior, ya por el 2015, la inversión privada se displomó. La inflación, que era muy alta de arranque, del orden del 25 al 27%, llegó al 60% en el 2019, la desocupación creció, la pobreza creció. La deuda, que es el gran tema, ¿no? Que ahora todos estarán escuchando, de ser menos del 40% del Producto Bruto, pasó a casi el 90%. En fin, un panorama complejo. Ahora, ese partido que yo les decía que arrancó, a los 5 minutos el árbitro pidió la pelota, dijo, muchachos, se cambian toda la regla, y vino el tema del virus, es decir, cambió todo, en Argentina y en el mundo, es decir, es tirar todo a la basura y arrancar un partido completamente distinto, donde la mayoría de las reglas no se conocen. En ese sentido, nosotros decíamos, junto con la consultora que nosotros tenemos, con Guillermo Nielsen y Gustavo Marangoni, un poco describíamos la situación en el inicio, y decíamos, miren, al inicio, antes del tema del virus, para la economía argentina había un solo tema relevante, el resto era todo cotillón, y era ver cómo se resolvía el tema de la deuda, porque se sabía perfectamente que la deuda argentina no la puede pagar, y que sí o sí tenía que ir a una reestructuración. Había muchas dudas en ese momento, si el gobierno iba a asumir una negociación seria, iba a ir al default, etc. Con el tema del virus, en rigor de la verdad, ese tema, que para nosotros era central, pasó a ser mucho más importante todavía, porque la negociación de la deuda implica permitirle al gobierno liberar el panorama financiero para tener caja, ahora más que nunca, para poder afrontar toda esta situación tan crítica. En ese sentido, yo les diría, a hoy, viernes a la tarde, hay una buena noticia, y otra que no sabemos. La buena noticia es que el gobierno presentó la propuesta. Básicamente la deuda tiene tres componentes, tres grandes grupos, para hacerlo sencillo, uno que es el componente local, yo creo que ese es el más sencillo de arreglar, básicamente los tenedores ahí son bancos locales, y demás, eso se va a arreglar, se posterguarda todo un año. Otro componente que es organismos multilaterales, principalmente el fondo monetario, esa negociación está encaminada, hay muy buena muy buena sintonía, y la parte que ahora, en estos días, ustedes van a ver, lo están viendo, los diarios y demás, que es la parte de los acreedores externos, donde se presentó la propuesta, de por sí es una buena noticia, porque había muchas dudas, algunos, nosotros no veíamos ese escenario, pero algunos decían, capaz que no la presentan, entran en default. La negociación que ahora se está dando, en estos veintipico de días que quedan, es durísima, creo que en este momento, como toda negociación, no tenemos que dejarnos llevar, por lo que dice, porque es parte del acting, de la negociación, pero sería una excelente noticia, en default, y que el gobierno pueda encaminar una negociación, ¿por qué? Porque como está planteada la propuesta, lo que se está buscando, es despejar el problema de la caja, de los próximos tres años, eso es clave. Después, estamos en un momento, donde todo pronóstico, de cómo va a ser la recuperación, cuándo va a tener lugar, es decir, todo eso, nadie lo puede decir, estamos, como decía Marcelo, en la primera parte de la ola, donde es de contención, todos los estados, si ustedes se fijan en los diarios, lo que están haciendo es, agarrando la caja, y volcándola violentamente, para tratar de sostener, la actividad económica, de aquellos sectores, que están más complicados, en ese sentido, ustedes más o menos, conocen todas las medidas, el gobierno que tomó, una primera medida, que fue la más rápida, de contención, para los sectores más excluidos, donde dio una ayuda directa, y después les quedaron dos frentes, uno el de las pymes, que se trata de contener, con algunas medidas, desde mi punto de vista, que tuvieron muy mala coordinación, sobre todo el tema, de los créditos, por ejemplo, donde para mí, se cometió el error, de canalizar la ayuda, vía a los bancos, el mismo error, que hizo Europa y Estados Unidos, en el 2008, cuando fue esa famosa crisis, ¿se acuerdan? de las hipotecas, y la parte de los autónomos, y digamos, la gente freelance, donde también, la ayuda, todavía no ha llegado, pero eso es lo que está haciendo, el gobierno, y justamente, la situación tan crítica, con la que arrancó, le está limitando, la posibilidad de usar recursos, Argentina hasta hoy, está destinando, unos 850 mil millones, de pesos, aproximadamente, en todos los paquetes, incluyendo el creditillo, que todavía no ha llegado, porque esa plata, ha quedado en los bancos, lamentablemente, en la mayor parte, y eso representa, más o menos, para que se den una idea, un 3% de nuestro producto bruto, en comparación, por ejemplo, un país como Chile, le está destinando, casi el 5%, Perú, más o menos lo mismo, el promedio de Latinoamérica, es 4,4 y medio, los países desarrollados, a hoy, y veremos el lunes, porque van a seguir aumentando, ya están destinando, más del 20% del PBI, es decir, están agarrando, una bazooka, y están metiendo plata, en la economía, y es lo lógico, es lo que, es la medida, que tienen que hacer, es decir, uno escucha por ahí, a veces, algún, algún otro economista, demás, diciendo, ojo, el déficit fiscal, ese planteo, en estas situaciones que estamos, es como decir, se me está, ¿cómo le puedo decir? Tengo la casa, atrás tengo un bosque, se me está incendiando todo, y en vez de agarrar la manguera, y tirar agua, bueno, pará, fíjate que la factura de agua, sale carísima, tratar de racionarla, es decir, esa es la situación, una situación dramática, compleja, ahora, con esto termino, digo, lo que sí, hay mucha incertidumbre, obviamente, pero hay una sola certeza, que es la que a mí me gustaría transmitir, sobre todo, a todo el ámbito emprendedor, a todos los que nosotros estamos haciendo algo, hay una sola certeza que es, ineludiblemente va a pasar, y que de esto se sale, porque en economía, una de las pocas certezas que hay, y que todavía empíricamente no está, no se puede, no se puede, nadie le ha podido explicar por qué se da, pero se da, que es que a todo ciclo de crisis, de depresión, de recesión, le sigue uno de reactivación, siempre, ineludible, inevitable, cuando se va a dar, de qué forma, con qué velocidad, hoy nadie lo sabe, pero eso se va a dar, entonces eso es algo que, creo que todos nosotros, como, como gente que maneja alguna empresa, un emprendimiento, tenemos que tener en claro, tratar de tener, la mayor serenidad, y claridad posible, en este momento, que es muy difícil, para poder, como decía Marcelo, tratar de ir, además de ver el día a día, más ir pensando, cómo, este, posicionarse, para cuando la rueda, empiece a girar, que va a empezar a girar, y en este negocio, en el que la mayoría, de nosotros estamos, que es un negocio, de ciclo largo, donde para uno, lo que empieza, como un emprendimiento, le lleva dos, tres, cuatro años, la otra certeza, que les puedo dar, aunque suene muy loco, y algunos dicen, a veces nos critican, y nos dicen, si nosotros estamos, dándonos con algún tipo, de producto químico, es que este momento, es el mejor momento, para invertir, para invertir, y poder, este, estar preparado, para cuando esa rueda, empiece a girar, obviamente, en este contexto, hay que ser muy prudente, y, es, altamente es aconsejable, el tema de la deuda, o es tomar deuda, y, y tomar por ir, riesgos excesivos, hay que buscar estructuras, que me permitan, tener una buena, dosis de garantía, en aquellas cosas, que encaro, pero, no hay dudas, que es el momento, ¿no? El que hoy, se queda quieto, el día de mañana, cuando arranque, va a ser el que sale último, y después, a nivel global, bueno, se habla mucho, estaban recién conversando, cuando uno lee, de los grandes cambios, que va a haber, y demás, yo la verdad, no sé, cuáles serán esos cambios, creo que nadie lo sabe, puede uno tirar futurología, y pegarle, pero, sin lugar a dudas, que lo va a ver, en todos los ámbitos, ¿no? En temas económicos, un tema que a mí, me resulta apasionante, y creo que por ese lado, va a venir, es el tema geopolítico, como protagonistas, de algo que es histórico, que es todo este debacle, este problema del virus, uno tiende a pensar, egocéntricamente, como es el ser humano, que esto es único, y nunca ha pasado, la verdad, que uno revisa, la historia de la humanidad, y han pasado cosas iguales, o mucho peores, la única cosa, que a mí me parece, que sí es única, es la primera vez, que se da, a comparación, de otras situaciones, tanto de salud, como de cuestiones de salud, como cuestiones de guerra, y demás, es que esto sí, afectó a todo el mundo, a todo el mundo, a los países pobres, a los países ricos, a los países medianos, esa es una particularidad, muy llamativa, y eso se da, por el tema, de la globalización, entonces, un tema, que es apasionante, y yo creo que hay que ver, con interés, de qué va a pasar, en el mundo, es hasta qué punto, cada uno de los países, va a poner, en la mesa, a revisar, si no hay que cambiar, algo de eso, concretamente, fíjense ustedes, la crisis se detona, en China, China apaga, las máquinas, y el mundo, entró en crisis, y eso es por qué, porque el modelo, que hoy hay, hace que en China, sea el lugar, de producción, gran productor, de bienes y servicios, bueno, yo me pregunto, hasta qué punto, estratégicamente, cada país, va a decir, mira, por ahí conviene, por un tema estratégico, asumir mayores costos, en términos de producciones, bienes y servicios, pero no poner todas las fichas, hasta allá, y eso, es sólo eso, implicaría un cambio, geopolítico, fenomenal, entonces, lo que viene, yo no lo sé, y eso,